Hola amigos bienvenidos una vez más al canal hoy les voy a hablar un poco sobre un proyecto nuevo de Second Life, este proyecto se llama Bakes on Mesh, algunos a lo mejor ya lo han escuchado o ya han visto algún vídeo sobre esto, este proyecto trata sobre que nosotros podamos aplicar las pieles, tatuajes, ropa y maquillaje que antes usábamos para nuestros avatares clásicos, pero ahora vamos a poder utilizarlos en los avatares Mesh, entonces a algunos tal vez les resulte emocionante poder utilizar sus pieles o maquillaje que antes usaban en sus avatares clásicos y poderlos utilizar ahora en los avatares Mesh, pero muchos igual ya hemos borrado cosas de nuestros avatares clásicos que pensamos que no íbamos a utilizar más, pero si aún guardas tus pieles o algún maquillaje o tatuaje, incluso la ropa también, vamos a poder utilizarlo en los avatares Mesh y puedes probarlo, este proyecto todavía no sale oficialmente, todavía no está en el visor principal ni en los otros visores, solo está en el visor de proyectos, en el visor de proyectos puedes probarlo si gustas, lo que sí, cuando apliques las pieles en este visor, solo lo podrán ver las personas que también estén utilizando ese visor, los demás no lo van a ver, los demás van a ver la piel que tenga tu cabeza o tu cuerpo por default, entonces, para que a los demás puedan ver también la piel que apliques, necesitan este visor, en la caja de descripción les voy a dejar el link para que puedan descargar el visor por si quieren probarlo, de todos modos aquí ahorita les voy a enseñar cómo es, cómo funciona, por qué sí funciona, y bueno, lo primero es que, bueno, su cuerpo y su cabeza, dependiendo la que estén utilizando, debe ser compatible con el sistema Omega para que lo puedan utilizar, en la tienda de Omega está un HUD gratis para que puedan probar esta nueva función, ya cuando salga oficialmente ya terminado, ya no va a ser necesario este HUD, por ahora sí lo es, por si lo quieren probar, entonces, también les voy a dejar el TP o el hito para que vayan a buscar el HUD, ahorita les voy a enseñar dónde es, bueno, aquí ya estamos en la tienda Omega, y en la recepción van a encontrar esta cajita donde está el HUD que necesitamos para probar la nueva función, esta solo es darle clic y está a cero lindens, está gratis, así que le dan comprar y ya la van a tener en su inventario, ahora vamos a probarla, bueno, ahora sí, ya que tenemos el HUD, la carpeta que fuimos a buscar en la tienda Omega, trae tres versiones, uno que es solo para la cabeza, uno que es solo para el cuerpo y uno que es para ambos, entonces vamos a poner el que es para ambos y nos va a aparecer así y también debemos tener activados los HUDs de Omega de nuestra cabeza y nuestro cuerpo, por eso les decía que deben de ser compatibles, porque esta es la versión de prueba, una vez que ya salga completo el proyecto o la nueva función, pues ya no vamos a necesitar estos HUDs, se supone que así funciona o así va a funcionar, entonces lo que tenemos que hacer, pues vamos a buscar una de nuestras pieles de hace tiempo, yo aquí tengo la que usaba desde el principio, estas pieles las encontré gratis en el Marketplace y me gustaron mucho, hubo una que me gustó mucho en específico y esa es la que usaba todo el tiempo, entonces vamos a ver si esto funciona, bueno yo lo probé, pero lo probé con la cabeza LAC, no la he probado con Cadua, así que vamos a ver si funciona, lo primero entonces es ponerse la piel, una vez que ya hemos puesto la piel que queremos utilizar, le vamos a dar clic al HUD de prueba, le vamos a dar clic y van a ver que se pone nuestro avatar, nuestra cabeza y todo, nuestro cuerpo se pone en rojo, esto es porque tenemos que quitar los alfas que tenemos puesto para la cabeza y para el cuerpo, entonces voy a quitar el de Maitreya y la cabeza, se pone gris y ahora va a aparecer con la piel, pero si usamos ojos mesh, tenemos que utilizar un alfa para los ojos y para las pestañas, yo acá conseguí uno gratis, se los voy a pasar también, que este solo es para que podamos seguir con los ojos que teníamos puestos, solo que acá, ah, me puse el del cuerpo también, tenemos que buscar uno que solo sea, acá está, tenemos que buscar uno que solo sea para ojos y pestañas, entonces, a mí me pasa esto, yo no entiendo por qué me pasa esto que aparece acá arriba en la cabeza, en otro video que vi no le pasaba eso, así que no sé por qué pasa esto, pero si se dan cuenta, sí se aplicó la piel, tanto para la cara como para el cuerpo, entonces vamos a probar otro que es de los mismos, no sé esta, ya una vez que hayamos hecho esto, ya podemos probar todas las pieles, y van a ver que se aplica automáticamente, voy a probar otro, que es prácticamente la misma, pero sin el tatuaje en la cara, ahí está, a ver, el tatuaje, esto no sé, para ver si se puede, vamos a ver si se pone bien, oh, sí funcionó, pues ahí está, ya vieron, se puede poner también los tatuajes, y ¿qué más? a ver esto, bueno, como pueden ver, se pueden aplicar todos los tatuajes, y las pieles que teníamos antes, aunque no sé por qué me aparece esto aquí arriba, no sé realmente por qué, pero, pueden ustedes probarlo si quieren, como les digo, todavía no sale oficialmente, solo están pruebas, las pieles que tengan este visor, podrán verlos también, con la piel que acaban de aplicar, los demás no podrán verlos, o sea, van a ver con otra piel, no con la que ustedes pusieron, del sistema clásico, entonces, no sé por qué tengo este problema, ya probé varias cosas, y, me sigue saliendo, si ustedes hacen la prueba, coméntenme si les pasa lo mismo, y si no, pues como, o si alguien sabe la solución a esto, pero bueno, como pueden ver, funciona, y, creo que, está, bueno, al menos a mí, sí me gusta, me gusta que, que pongan esta nueva función, porque, yo sí tengo todavía, por ahí, las pieles que antes usaba, y, que me gustaban mucho, y, pues, está genial verlo, ahora, aplicado en mi avatar, en el avatar mesh, así que, bueno, pues es todo por ahora, si quieren probarlo, si no, pues cuando ya salga oficialmente, pues creo que todos, ya lo van a saber, y, bueno, nos vemos entonces, para la próxima, y recuerden, la rifa que voy a hacer mañana, de los regalitos, los que quieren participar, ya hay varios participando, todavía tienen un día para participar, así que, entonces, nos vemos en la próxima, besos, no, nos vemos en la próxima, no. Gracias por ver el video.